La izquierda y la izquierda 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 ¡Oh! ¡Yere! Un cuerpo arriba. Vente arriba, vente los paseros de arriba, ¿eh? ¡Vente de roqueta! ¡Vente arriba, eh! Tranquilo, mucho más tranquilo, Diego, mucho más tranquilo. ¡Va con la masa, ¿eh? ¡Vente arriba, eh! ¡Y gente sigue grabada! ¡Alargando! ¡Alargando! Pero con rayeo, ¿eh? No alargarme sin rayeo, va, eh. La rodillita muy fina, muy finita la rodilla, lo menos posible. Y el pie, el pie rayeado de acá. ¡Galanta trabaliente! Aguantamos abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien chavales! ¡Bien! 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 ¡Bien fuerte por arriba y en el cielo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este! ¡Bien! ¡Muy bien, señores! ¡Bien! 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 Bueno, bueno, izquierda atrás, menos rodillas, menos rodillas, más rasgada, aguantamos los kilos arriba. Bien, bien trabajado, bien, es muy guay, bien caminando por favor, perfecto y elegante, y las rodillas firme y rasgada. Vamos, mi gente arriba. Bueno, vamos a llamar a todos los que quieran, aunque yo sea muy insistente, nos atraemos muy tranquilos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Aguantamos la lava. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.